¿Qué tal? ¿Cómo están aficionados al ProGol? Bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos análisis y pronósticos del concurso de 551 de ProGol media semana y también les mostraré mi jugada de 4 partidos con doble oportunidad reducida a 4 quinielas sencillas ok, pues vamos a iniciar con el resultado del concurso 550 donde hubo 18 ganadores con 9 aciertos sellos felicidades y también para los que comparen sus resultados y yo comparándolo con mi quiniela, pues nada más tuve 4 aciertos y mis 4 quinielas sencillas, tuve 2 quinielas con 4 y 2 quinielas con 3 ahora sí, una efectividad del menos del 50%, todavía me falta un poquito más mejorar en esta situación y recordar que en estadísticas es un 60% y 40% corazonada ok, bueno, pues vamos a iniciar con lo que nos trae esta quiniela 551 de media semana donde es la Liga MX Apertura Jornada 11 van a adelantar su partido entre el Monterrey y el Toluca el Monterrey en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 3 y el Toluca ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1 hasta el momento se encuentra el Monterrey en el lugar número 8 y el Toluca en el 2 sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos, el Monterrey ha ganado 3 y el Toluca 2 y los muebles de arranque son local 1-60, empate 3-50 y visita 5 en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a la Liga MX Apertura Jornada 14 se adelantaron su partido también, Juárez y Atlético San Luis donde el Juárez en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 Atlético San Luis ha ganado 1, ha empatado 3 y ha perdido 1 hasta el momento se encuentran en el lugar número 18 Juárez y Atlético San Luis en el 5 todavía faltan partidos por definirse en sus últimos 5 enfrentamientos Juárez ha ganado 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 San Luis y los muebles son local 2-40, empate 3-20 y visita 2-62 en este casillero me gustan visita ahora nos vamos a la Jornada Número 10 esta sí es para el próximo jueves donde se va a enfrentar Pachuca-Necaxa el Pachuca en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 y el Necaxa ha perdido 2 y ha ganado 3 hasta el momento se encuentra el Pachuca en el lugar número 13 y el Necaxa en el lugar 11 sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos el Pachuca ha ganado 2 ocasiones, uno en el Necaxa y han empatado en 2 y los muebles son local 1-80, empate 3-40 y visita 3-75 en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a la final de la Liga Scoop donde se va a enfrentar el Seattle contra León aquí les muestro el cuadro de eliminación que ha pasado para llegar ellos a la final los equipos que han dejado en el camino sus últimos 5 enfrentamientos de Seattle ha ganado 4 y ha perdido 1 y el León ha ganado 2 y ha empatado 3 este casillero me gusta un local ahora nos vamos a la Liga de Expansión MX apertura jornada 9 donde se va a enfrentar Tlaxcala con Tepatitlán Tlaxcala en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1 y el Tepatitlán ha perdido 3 y ha ganado 2 se encuentra Tepatitlán en el número 11 y Tlaxcala en el lugar 8 y en este casillero me gusta un local muy bien, bueno, antes de continuar les invito a que se suscriban a mi canal del Don y activen la campanita de las notificaciones y a los que ya están suscritos pues muchas gracias por su confianza y por compartir este contenido y esperando que llegue a más gente futbolera ok, después del comercial vamos a seguir ahora nos vamos a la Liga Santander jornada 6 donde se va a enfrentar el Sevilla contra el Valencia el Sevilla en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ha ganado 2 y el Valencia ha ganado 3 ha empatado 1 y ha perdido 1 se encuentran hasta el momento en el lugar 6 Sevilla y el Valencia en el lugar 3 estos últimos 5 enfrentamientos entre ellos Sevilla ha ganado 4 ocasiones y han empatado 1 ocasión y los mames son locales 1.61 empate 4 y visita 5.50 en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a la Copa de Inglaterra donde se va a enfrentar el World West contra el Tottenham el Valencia en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 2 y el Tottenham ha empatado 1 perdido 1 y ganado 3 en sus últimos 5 enfrentamientos entre ellos el Tottenham ha ganado 3 ocasiones 1 el Valencia en el Valencia en el lugar 6 y han empatado 1 ocasión y los mames son local 2.40 empate 3.30 y visita 3.10 en este casillero me gusta un visita ahora nos vamos a la Sudamérica Copa Libertadores en los últimos 5 partidos se va a enfrentar el Palmeiras de Brasil contra el Atlético de Brasil de Brasil va a ser el partido 1 Palmeiras en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 2 y el Atlético Mineiro ha ganado 3 y ha empatado 2 este es el cuadro de eliminación que han tenido en la Copa para que tomen sus notas y hagan su pronóstico para su quiniela los últimos 5 partidos entre ellos ha ganado 2 veces el Atlético Mineiro, 2 el Palmeiras y un empate y los novios son local 2.50 empate 3.10 y visita 2.75 en este casillero me gusta un visita ya nos vamos a la Copa Sudamericana, también semifinales partido 1, donde se va a enfrentar el Peñarol de Uruguay contra el Atlético Paranaense de Brasil el Peñarol en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y ganado 3 y el Atlético Paranaense ha ganado 1, empatado 2 y perdido 2 también aquí está el cuadro de eliminación a los equipos que han dejado en el camino para que tomen sus mejores conclusiones muchachos y sus últimos 4 enfrentamientos entre ellos el Peñarol ha ganado una vez y el Atlético Paranaense 3 los momios de Arranc son local 2.25 empate 3.10 y visita 3.10 en este casillero me gusta un local muy bien muchachos pues les voy a mostrar como quedó mi jugada para esta mitad de semana donde lo negro es lo sencillo y lo rojo de la oportunidad casillero 1 local empate en el 2 visita en el 3 local 4 local empate 5 local 6 local empate 7 visita 8 empate visita y 9 local y así es como quedaron mis 4 aquí ni a las sencillas ok para que consideren algún cambio en las suyas o si gustan tomarme la información que les muestro con toda confianza ok muy bien muchachos espero que les haya gustado el video si es así regálame un me gusta pulgar arriba no olvídense suscribirse al canal del don si eres nuevo y es la primera vez que ves mi video pues te invito a que te suscribas y a los que ya están suscritos pues muchas gracias por su confianza ok esperando que les vaya bien este mitad de semana y ganen nos vemos hasta luego adiós